¡Bloom! ¡Bloom! ¡Shh! ¡Calla, Alice! ¡Estamos en la biblioteca! ¡Flora! ¡Flora está en peligro! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Será mejor que no vuelvas a mentir! Cuatro hombres han venido a la escuela y te buscan a ti, Bloom. ¡Ahí está! ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? No fue muy amable. Quizá vosotras seáis de más ayuda. Buscamos a una chica llamada Bloom. ¡Yo soy Bloom! Buenas noticias, magos. ¡La encontramos!